Ignacio Hombriz reiteró que el Toluca FC se toma muy en serio su participación en la Leeds Cup 2023, por ello buscará avanzar a los octavos de final frente al Minnesota United FC, por ello buscarán superar en la fase de octavos de final este martes, en enfrentamiento que es tan complicado ante el Minnesota United, aseguró el director técnico Ignacio Hombriz. En conferencia de prensa, el estratega señaló que el equipo está tranquilo. Es cierto que ayer viajamos a Kansas a Minnesota, se van acumulando los viajes, pero hoy el equipo entrenó bien, entrenó con mucha alegría, sabiendo que mañana hay un compromiso muy fuerte ante un adversario que juega bien al fútbol, que sabe lo que hace dentro de la cancha, por algo está en esta instancia también. También informó que la evolución de Maximiliano Araujo, quien salió con un golpe en el juego pasado, ha sido positiva, por lo que espera contar con él para el encuentro ante Minnesota. Nacho Hombriz atribuyó el buen paso de los Diablos Rojos del Toluca en la Leeds Cup al trabajo, y a que los jugadores se han comprometido con el estilo de juego, por eso han podido mostrarse como un cuadro contundente al frente, y se han mejorado en la línea defensiva. Nuestro primer jugador que nos ayuda a atacar es Volpi, nuestros primeros defensas cuando perdemos la pelota son los centros delanteros, creo que en esa parte vamos creciendo, ha sido el trabajo, el compromiso de ellos, que están teniendo para ser un equipo más sólido, tanto ofensiva como defensivamente. A eso se añade el buen papel de los refuerzos que ponen su granito de arena para que todo esté funcionando, pero creo que ahora es cuando más debemos tener tranquilidad. No obstante, considero que es importante mantener los pies sobre la tierra, de cara al juego con Minnesota, que será un rival complicado. Tiene una forma de jugar que le conoce muy bien, que se paran dentro de la cancha para defenderse bien, y después tienen jugadores que son interesantes, y que le ayudan a ser de repente muy verticales, pero nosotros saldremos a jugar como estamos acostumbrados, a jugarle al tú por tú a cualquier equipo, y después que las cosas salgan bastante bien el día de mañana, dijo. El técnico de los Diablos descartó que le preocupe, que pese a lo mostrado al momento en la competencia, Toluca no es considerado favorito, y dijo que su equipo siempre ha dado a la League Cup la debida importancia. Se los reiteré a los jugadores cuando salimos, que no veníamos de paseo, que veníamos a trabajar, que tendríamos que aprovechar todo para seguir avanzando, y podernos quedar hasta el día 19, que va a depender de nosotros para después llegar a la liga con un mejor ritmo. Pero cada quien tomó de la mejor manera, y nosotros, el club Toluca, lo tomó muy en serio, para poder estar luchando y seguir avanzando en las rondas que vienen, concluyó. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.